Muy buenas tardes almas y caballeros, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, diario de desarrollo número 12 del que vamos a hablar de la tesorería, en el que chicos creo que es un elemento bastante distinto a lo que hemos visto en los juegos anteriores de Paradox chicos, vamos a echarle un vistazo. Vale, ya os voy avisando de que os agarréis a vuestros caballos o como se diga la expresión en español porque creo que es un diario de desarrollo que cambia bastantes cosas sobre nuestras expectativas que podíamos tener sobre el juego. En primer lugar, pues eso, vamos a hablar de que hacemos con los ingresos, que hacemos con los gastos, un poquito de las deudas y como afecta esto al panorama nacional de nuestra economía. Como decimos, el dinero va a ser una capacidad importante de Victoria 3 en el sentido de que yo creo que es como un elemento a tener en cuenta como es nuestra capacidad administrativa por ejemplo o nuestra capacidad diplomática y en este sentido el dinero va a ser algo que tenemos que tener presente continuamente y que en este caso en Victoria 3 cambia un poquito su cuestión. Normalmente en los juegos de Paradox tú tienes unos ingresos mensuales o... sí, unos ingresos mensuales que vas acumulando. Vas acumulando lo que es una reserva de dinero y luego los gastas. Por ejemplo, en Neuro Polinesios 4, típica casilla de... típica iglesia que te cuesta 100 de oro y cada mes estás ganando unos 10 de oro limpios, estás ganando 10 de oro por así decirlo, tienes que esperar 10 meses para acumular ese dinero, para acumular esos 100 de oro y luego gastarlos. En Victoria 3, chicos, no hay nada similar a este acumular dinero y gastarlo en un edificio concreto. Al contrario, cada semana nuestro país va a hacer un balance de sus ingresos y de sus déficits. Al final de la semana creará pues un exceso de dinero o en caso de... bueno, un exceso de dinero que se irá a la reserva de oro, lo cual también afecta a varias cosas. Por ejemplo, si la reserva de oro tiene un límite, más o menos, que es, yo que sé, pongamos 20.000 o 20 millones de libras, si esta reserva de oro supera ese límite, estaremos literalmente desperdiciando dinero y el precio del oro se irá incrementando. Por lo tanto, tenemos como una motivación continua de estar gastando dinero. En cambio, si gastamos mucho dinero semanalmente, podemos acabar cogiendo deudas. Estamos viendo en esta imagen, chicos, cómo es la economía, la tesorería de los Estados Unidos en 1836. Y creo que aquí podemos ver básicamente cómo es el balance semanal. Como veis, hay un equilibrio semanal y tenemos unas reservas de oro, ¿vale? Los ingresos vienen de distintas fuentes, por ejemplo, ciertos impuestos, sobre el consumo, dividendos, minting, pactos diplomáticos, etc. Y tenemos unos gastos. Como al final de mes estamos sacando un equilibrio positivo, estamos obteniendo... Perdón, al final de semana estamos obteniendo unos 31.000 limpios, ¿vale? ¿Vale? Excluyendo los gastos temporales. Este dinero extra se va a ir a la reserva de oro, ¿vale? Esta reserva de oro tiene un límite, ¿vale? O sea que no vamos a poder estar acumulando dinero infinitamente. Como digo, ese límite sí se supera. El dinero diferencial, por ejemplo, estamos en un límite de 20.000 y estamos generando, yo qué sé, 4.000 al mes. Esos 4.000 de límite, esos 4.000 extra que no estamos gastando se van a literalmente perder. A ver, y además si tenemos la reserva de oro con mucho dinero acumulado, el precio del oro se va a incrementar. Entonces tendremos que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Aparte de que esto, como lo vamos a hablar más tarde, supone que no tenemos limitadores de dinero para empezar a hacer gastos. Quiero decir, no necesitas acumular, yo qué sé, 200.000 de oro en la reserva de oro para empezar a hacer inversiones. Sino que el juego te anima a estar invirtiendo continuamente y a llevar un equilibrio. No solo de tus ingresos, es decir, que tienes que estar obviamente generando dinero y que sean los numeritos en verde, eso es algo positivo. Sino que también el juego te está continuamente animando a gastar y a gastar con cabeza. Aquí nos explican un poco cómo funciona la reserva de oro. Básicamente es donde acumulamos el dinero efectivo que puede haber en nuestro país. Si no tenemos ninguna deuda, todo el dinero que nos sobre se acumulará en esta reserva de oro. En cambio, si tenemos alguna deuda, el dinero extra que vayamos generando cada semana se irá yendo a pagar las deudas poco a poco. En general no va a ser malo que tengamos una reserva de oro, pero puede tener ciertos problemas. Es decir, que no siempre es la mejor idea tener una reserva de oro llenada hasta el tope. Cada país va a tener un límite de reserva de dinero que es como un limitador un poco suave sobre las cosas con las que podríamos acabar utilizando nuestro oro. Por ejemplo, lo que he dicho, si tenemos un exceso de dinero de unos 10.000 de oro o 10.000 libras, como lo queréis ver, y lo que nos queda para llegar al límite de nuestra reserva de oro son 2.000 de oro, una vez pasa esta semana, tenemos esos 10.000 de oro, la reserva de oro se llene a tope. Es decir, llenemos 2.000 ahí, que hayan 8.000 limpios. Esos 8.000 de oro se pierden, a tomar por culo. Nos olvidamos de ellos. Estamos viendo en el caso de España cómo están sus reservas de oro. Estamos viendo España, no sé qué año es, como sea 1836, y estamos viendo las reservas de oro que están acumuladas. Es decir, tiene 32.000, está en el límite, no puede acumular más dinero en la reserva de oro. ¿Y qué significa esto? Pues que si sigue generando dinero en exceso, pues ya va a estar perdiendo este dinero. O sea que España, en este caso particular, tiene que empezar a buscar formas o cosas en las que gastar este dinero. Fijaros también cómo la reserva de oro está aumentando. Y fijaros también lo que pone por aquí, excesivo apilamiento de oro va a hacer que el precio del oro se alce. Nuestro equilibrio de 32.400 puede comprar unos 23.700 de oro. O sea que cuanto más acumulemos de oro, va a ser un poco negativo también para nuestros países. Entonces, ¿qué sucede si nosotros estamos gastando dinero? Y pasa todo lo contrario, nuestra tesorería, nuestra pila de oro está agotada. No hay nada de dinero ahí y estamos perdiendo dinero. Entonces, es cuando vamos a empezar a pillar deuda, chicos. Pero pillar deudas en victoria 3 no es algo necesariamente malo, ¿vale? No es algo que quieras evitar a todos los costes y es algo, de hecho, es una mecánica con la que vamos a tener que estar jugando continuamente. Hay una especie de techo de deuda que si superamos nuestro país se declararía en impago. Pero en general la deuda es una mecánica que vamos a estar utilizando para poder hacer más edificios, por ejemplo. O tratar de generar más economía. En caso de alcanzar ese techo de deuda, nuestro país se declararía en impago. Y tendríamos... podemos ir jugando, ¿vale? Y podemos dedicarnos a reducir costes, a reducir gastos para así empezar a pagar la deuda y acabar recuperando nuestra economía. Pero, como decimos, los ratios de interés en victoria 3 van a ser bastante bajos. Así que en general el juego te está animando a coger deudas sin demasiado miedo. Eso sí, habrá que tener cierto cuidado de no alcanzar ese techo de deuda y declararse en impago. Y esto es un poco para ayudarte a mover tu economía, hacer nuevas construcciones, mover a tu población, crear nuevas industrias y este tipo de cosas. Estamos viendo en esta imagen el límite de deuda del Reino Unido. Tienen 2 millones de libras en deuda. Pero como son en el Reino Unido y tienen mucha economía avanzada y muchas tecnologías avanzadas, vemos que el techo del límite de deuda es de 8 millones. O sea que pueden seguir pidiendo deudas a domicilio, por así decirlo, dentro de su propio país. Que es decir que ningún poder internacional ganaría poder sobre ellos. Y pueden seguir endeudándose sin demasiado problema. Así que ya veis que una economía más fuerte o quizá una capacidad económica tecnológicamente más avanzada, pues puede otorgar beneficios también a nuestros países. Bueno, vamos a hablar ahora de las distintas formas de ingresos y de gastos que hay en el juego. No es una lista exhaustiva, es decir que puede que falte alguna cosa por lo visto. Y algunas formas de ingresos y de gastos, sobre todo los impuestos y los salarios, tienen distintos niveles. O sea que van a variar mucho según los países o según las políticas que tengamos e instituciones que tengamos habilitadas en nuestro país. Por ejemplo, si aumentamos los impuestos, es como una forma muy fácil de afectar a nuestro país, porque veremos que van a reducir la legitimidad y van a incrementar la radicalización. De hecho, una cosa que nos dicen en la imagen a continuación es que si le damos un golpe a los impuestos, los colocamos al nivel más alto, vamos a garantizar que conseguimos dinero, pero también que vamos a crear radicales políticos. Estamos aquí haciendo una política impositiva súper, súper bestia. y ya veis la cantidad de radicales que van a ir naciendo. Un 50% de radicales van a salir al bajar el nivel de vida estándar y va a bajar en 10 la legitimidad del gobierno. Así que ya veis que un poco todo se va interconectando en este juego. Es bastante, bastante, bastante tocho. Hay muchas cosas más ganas que hablar, pero bueno, porque aquí hay como mucha información. En fin, vamos a echarle un vistazo a estas cositas. En primer lugar tenemos el minting o acuñación. Todos los países pueden generar algo de flujo, de efectivo, ya sea imprimiendo o emitiendo una nueva moneda en relación con nuestros ingresos nacionales, con nuestro PIB, ¿vale? Esta acuñación nos va a dar cierto dinero para todos los países, sobre todo aquellos que tengan reservas de oro nacionales. Pero en sí mismo no va a ser suficiente opción para financiar cualquier cosa que no sea un gobierno pequeño, ¿vale? En segundo lugar tenemos los impuestos sobre la renta, que es una forma de impuesto que vamos a recaudar sobre los salarios. Es un porcentaje de los salarios que se les paga a los trabajadores, ¿vale? En todos los edificios se les va a acabar dando al dinero. Luego tenemos los poltaxis, que es una forma de impuestos per cápita, o sea, serían una especie de impuestos per cápita, en los que recaudaremos una suma fija de dinero por cada miembro trabajando en nuestro, o sea, cada persona con trabajo en nuestro país, pues va a estar pagando dinero, ¿vale? Estos impuestos son muy regresivos, ya que recaudan la misma cantidad independientemente de los ingresos, ¿vale? Son unos impuestos un poco injustos, por así decirlo, ¿vale? Luego tenemos los impuestos territoriales, que son un tipo especial de impuestos que no solo se van a recaudar en ciertos tipos de poblaciones, por ejemplo, los campesinos, ¿no? En plan, podemos ponerle impuestos, yo que sé, a los maquinistas o a los terratenientes, etc., ¿no? Impuestos sobre el consumo, tenemos un impuesto que se va a aplicar directamente a un bien específico consumido por las poblaciones, por ejemplo, yo que sé, sobre el tabaco, ¿no? Podemos poner un impuesto al tabaco y que se encarezca un poco más, y de ese modo genera un poco más de dinero. Tenemos impuestos sobre los dividendos, que va a ser un impuesto que se aplicará a todos los dividendos que se les pague a las poblaciones por participar de forma de propiedad, como empresarios, como parte de una empresa, de un edificio. Todos aquellos que sean propietarios de un edificio, si se genera ingresos, pues se les recibirán dividiendos, pues podemos poner impuestos sobre estos. Son al contrario que los impuestos sobre las personas, son impuestos como más justos, porque todos aquellos que estén generando como grandes beneficios acabarán pagando más. Entonces, pues tú puedes hacer aquí tu país socialdemócrata ideal, supongo, y creo que es también una forma interesante, pues, de limitar un poco la riqueza y este tipo de cosas, ¿no? Finalmente tenemos las tarifas, que bueno, son impuestos que no han terminado de implementar en el juego, pero básicamente la idea es tratar de sacar provecho de aquellos bienes que estemos exportando desde nuestro mercado, pero no están del todo listos para hablar de ellos. Vamos finalmente con los gastos. Tampoco están todos, pero son los que tenían así a mano de momento. En primer lugar tenemos los salarios del gobierno, que es básicamente aquellos, el coste salarial de tener trabajadores en edificios gubernamentales, como administraciones gubernamentales o puertos. Tenemos gastos como los bienes del gobierno, que son los costes de materiales para los edificios gubernamentales, por ejemplo, el papel. Hemos hablado en muchas ocasiones del papel para los edificios burocráticos, pues el papel es típico gasto del gobierno, ¿vale? Tenemos los salarios militares, que es básicamente el coste de pagar los salarios de las poblaciones que sirven en el ejército y la marina. Tenemos los bienes militares también, obviamente, que son los distintos artículos que van a necesitar nuestro ejército y nuestra marina como armas pequeñas para nuestros cuarteles, para los cuarteles de la Guardia Civil en España, chavales. Tenemos los subsidios, que es el coste de subsidiar edificios específicos para asegurar que sigan siendo competitivos. Tenemos intereses, que es el coste de pagar los intereses de los préstamos en caso de tenerlos. Y finalmente el coste de la construcción, que es el coste básicamente estar construyendo edificios, tanto en bienes requeridos para el método de construcción, es decir, el hecho de comprar bienes para hacer un edificio, como en los salarios pagados para las poblaciones que estén trabajando en esta industria de construcción. Y esto es todo por el día de desarrollo de hoy. ¡Wow! Me mola un montón, chicos. En plan, poco a poco voy estando más y más gripeado con el juego. Sé que puede quedar bastante para que se lance. Pero, tío, un cambio muy, muy, muy importante en general. Con todo lo que conocíamos de Pardox, o sea, que me gusta el girito que le están dando a la parte de los gastos y los ingresos y qué hacer con el dinero en este juego. Sobre todo porque, tío, nos vamos a olvidar, y esto mola mucho, de la idea esta de estar mes a mes acumulando dinero y gastándolo, decidiéndolo si gastar, si guardarlo para otra cosa. Aquí va a ser como mucho más fluido y natural todo. Y, joder, es como típica cosa con la que quiero interactuar, típica cosa con la que quiero probar. En fin, la semana que viene, que no lo he comentado, nos van a echar un vistazo a un asunto que toca tanto la economía como la política, el estándar de vida. Nos veremos entonces. Pues muy bien, chicos, espero que os mola este día de desarrollo y poquito más. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!